El incendio ha ido creciendo 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 Entramos a todos esos lugares donde todos quieren salir Es nuestro deber Cada vida cuenta Toda persona vale Somos las personas que estamos en tu vida para ayudarte Muchas veces hemos tenido miedo Pero con los años Nos fuimos convirtiendo en seguridad Nos abrimos paso entre la vida y la muerte Vimos morir amigos, familiares, desconocidos Inclusive compañeros bomberos La tristeza nos ha invadido siempre Ante el dolor propio y también ajeno Pero también nos sentimos orgullosos y orgullosas De ser protagonistas de esto que llamamos vida Porque hicimos algo ante el dolor de otro Y cuando eso sucede Sabemos que nuestro trabajo no fue en vano Hoy celebramos nuestro día Abrazados en la distancia Un enemigo invisible nos preocupa Pero trataremos de no lamentar más víctimas Porque ese es nuestro trabajo Sabemos que hay dificultades Pero nada nos va a frenar las ganas de querer ayudar Feliz día a todos los bomberos y bomberas de Argentina Nos seguimos cuidando entre todos y todas Porque la vida es valiosa